Muy buenos días, estimados televidentes, compatriotas, hermanos sudamericanos. Me es grato hacerles llegar a ustedes la invitación del Comité Subregional del Partido Aprista peruano del estado de New Jersey, también del Instituto Víctor Raúl Ayala Torre del estado de New Jersey. Invitarlos a un desayuno que se va a llevar a cabo en el restaurante Estrellita del Sur, en la Clark Street de la ciudad de Patterson, el día domingo 24 de julio de 8 de la mañana a 12 del día. Este desayuno es por una causa que todos los apristas tratamos de reconocer y sé que muchos peruanos y hermanos latinoamericanos también. Se trata de conseguir fondos para la Casa Museo Víctor Raúl Ayala Torre. Esta casa está ubicada en el distrito de Vitarte, en la periferia de la ciudad de Lima, la capital. Donde Ayala Torre vivió fue una casa prestada por un pariente cercano de él. Como ustedes saben, Ayala Torre nunca tuvo casa propia, nunca tuvo una cuenta en el banco, nunca tuvo un carro propio. Entonces, unos compañeros encabezados por el compañero Wilber Bendezú han empezado a reunir todos los libros que escribió Ayala Torre y también todos aquellos libros que usó él para consulta porque todos sabemos que Ayala Torre era un individuo de una capacidad extraordinaria, un hombre que por boca de todo se adelantó una centuria, un hombre que hablaba siete idiomas, que era corresponsal de múltiples revistas del mundo como el EFIGARO de Francia, el Globo de Brasil, el New York Times de Nueva York y todas estas regalías, todos estos fondos que él recibía, los destinaba para el mantenimiento de la cafetería, del comedor, del partido aprista peruano, para permitir que todos aquellos peruanos de baja capacidad económica pudieran tener acceso a una alimentación balanceada y normal y buena. Entonces, últimamente estuve en el Perú invitado por el compañero Moisés Tambini del Valle cuando él entrega una biblia a la Casa Museo Ayala de la Torre, al compañero Wilber Bendezú, y les cuento, esta biblia era la que usaba el cura que entraba a la cárcel donde se encontraba Ayala Torre y el cura era el que transmitía, el que llevaba las comunicaciones que Ayala Torre le mandaba a los compañeros que estaban organizando, haciendo las actividades del partido, y les cuento que era una biblia en que las páginas estaban socavadas, o sea que se les había cortado, y en ese espacio el cura llevaba las cartas. Por supuesto que nunca se ha informado el nombre del cura por motivos de seguridad. Entonces, cuando asistí yo a esa ceremonia grandiosa, espectacular, muy histórica para todos, me quedé impresionado del trabajo que se está haciendo en la Casa Museo Ayala Torre. Mencioné esto a mis compañeros acá en New Jersey y todo el mundo aceptaron hacer una actividad profunda para la Casa Museo Víctor Raúl Ayala Torre. Y como siempre, yo les garantizo que cualquier colaboración de ustedes es un dinero que va a llegar a su destino, que ese dinero no se va a desviar en su camino ni se va a perder, eso yo se los garantizo. Entonces, ese domingo 24 de julio, vamos a tener una reunión, nos han donado muchas canastas que vamos a rifarlas entre las personas asistentes. También va a haber unos artistas que van a actuar de una forma pues escueta, probablemente humilde, modesta, pero muy significativa. Entonces, compatriotas, hermanos latinoamericanos, los esperamos el 24 de julio en el restaurante Estrellita del Sur, de 8 de la mañana a 12 del día. Muchas gracias. ¡Vive el APRA! ¡Gracias!